No, todavía no. En fútbol siempre hay situaciones complicadas, el día de hoy estamos contentos, un resultado bastante bueno, pero hasta ahí. Parece que tuvieron la varita mágica y metieron cinco goles. Es un partido circunstancial, es un partido donde se trabajó bien, cosas por mejorar siempre van a haber, pero al final de cuentas nos vamos tranquilos a ver hoy de que cuando se trabaja en equipo las cosas salen mejor. ¿Cuál es la virtud hoy del cuadro mexicano? Por la tranquilidad, la armonía, cómo está trabajando. Yo creo que se han puesto todo el mundo en la mente que el trabajo en equipo es mucho mejor que en lo individual. ¿Sería un error pensar que ya están en Brasil 2014? Sí, totalmente. Yo creo que faltan 90 o 95 minutos en donde el equipo tiene que jugar mejor aún. Gracias, Iña. Antonio Naelson, que fue muy bien recibido por la tribuna. Sí, un gran aplauso, un gran jugador.